Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En este vídeo vamos a resolver la tarea número 2 de la prueba escrita. Esta tarea es sobre tu última compra, como lo estáis viendo en vuestras pantallas. Pero antes de ver cómo es la tarea, qué es lo que nos piden, os quiero mostrar una cosa. Aquí estáis viendo si queréis preparar el CCSE o el DELE A2 en formato del libro, pues en Amazon simplemente tenéis que poner lo que aparece aquí, la Casa Cram CCSE, y os saldrán estos dos libros. Este cuesta 8,32, aquí están las 300 preguntas del CCSE, que también las podéis descargar totalmente gratis de la página de Cervantes, pero aquí los tenéis en formato examen. O sea, hay exámenes de 25 preguntas tal y como aparecen en el examen oficial. Y aquí tenéis 7 modelos de la prueba escrita y 7 modelos de examen de la prueba de lectura. Están sacados de los vídeos de este canal. Si preferís hacerlo en papel o queréis practicar en papel, pues podéis comprar el libro de DELE A2, pero si os viene bien, pues con los vídeos os es suficiente. Pero si lo queréis practicar en formato libro, pues aquí tenéis 7 modelos de examen de la prueba de lectura y 7 de la prueba de escritura. Pues nada más decir esto, ahora, si lo queréis preparar con el canal de YouTube, pues aquí ya sabéis, tenéis distintas listas para distintas pruebas. Aquí tenéis las 300 preguntas del CCSE, vídeos de la prueba oral solamente de la prueba oral, solo de la prueba escrita, 52 vídeos de la prueba auditiva y de la prueba de comprensión lectora. Pues podéis preparar de cualquiera de estas dos formas. Ahora sí, comenzamos con nuestra tarea de hoy, que es, tenemos que elegir, la tarea 2 siempre nos dice, tenemos que elegir entre la opción 1 y la opción 2 y la opción 1, la que vamos a resolver hoy, nos dice, escriba un texto sobre su última compra, o sea, lo último que has comprado. Hable de qué producto compró y cómo es. O sea, yo tengo que decir qué es lo que compré y cómo era, por qué compró ese producto y qué otros productos había. En qué tienda lo compró, cómo es y dónde está. Si recomienda ese producto y por qué, dónde compra normalmente y por qué. Pues esto es lo que tengo que decir y como es la tarea número 2, pues aquí tengo un límite o palabras recomendadas de 70 a 80. Pues ahora, lo que vamos a hacer como siempre, ir respondiendo a cada uno de estos por separado y después juntaremos todo. Y aquí sin más, recordaros que los enlaces de los libros, los libros que os he enseñado antes, los podéis buscar en Amazon o a Casa Cram CCSE o en la descripción de este vídeo voy a poner los dos enlaces. Simplemente hacéis clic allí y los podéis comprar. Vale, la primera pregunta era ¿qué producto compró y cómo es? Lo puedo responder de esta forma. El fin de semana pasado o el mes pasado o ayer compré, como es pretérito indefinido, compré, porque me está preguntando en este tiempo verbal en qué producto compró, pues digo, el fin de semana pasado compré una tablet de la marca Samsung, Samsung como es un nombre propio, lo vamos a escribir en mayúsculas, Samsung de color blanco. Pues aquí estoy diciendo qué es lo que compré y cómo es. El fin de semana pasado compré una tablet de la marca Samsung de color blanco. Ahora, la siguiente pregunta era ¿por qué compró y qué otros productos había? Pues ahora tengo que decir el motivo, ¿por qué compré ese producto? Os digo, la compré, la tablet, la compré como regalo de cumpleaños para mi sobrino. La compré como regalo de cumpleaños ¿para quién? Pues para mi sobrino. Además, y ahora voy a decir qué otros productos había, además, allí había móviles y ordenadores y otros productos electrónicos. Aquí está y, he puesto y, esta la podemos quitar y poner solamente una coma. Además, ahí había móviles, coma, ordenadores y otros productos electrónicos. Para no repetir y, y dos veces, sino, pongo móviles, coma, ordenadores y otros productos electrónicos. Pues ahora me está diciendo en qué tienda lo compro, o sea, de qué tienda he comprado esta tablet, cómo es, la tienda cómo es y dónde está. Y después dice ¿dónde compra normalmente y por qué? Pues ahora vamos a decir primero la primera pregunta que es ¿en qué tienda la compré? Pues dijo, pues digo, la compré o la tablet la compré en el MediaMark que está a las afueras de mi ciudad. ¿Dónde? En el MediaMark. ¿Dónde está? A las afueras de mi ciudad. O sea, no está en el centro, sino está a las afueras de mi ciudad. ¿Cómo es? Pues es un lugar amplio y luminoso. Y ahora, para juntar con esta pregunta la otra, digo, y es allí donde suelo comprar normalmente porque está en un centro comercial, así aprovecho para otras compras también. Vamos a repetir esto porque es un poco largo. Primero, ¿en qué tienda lo compró? Pues la compré en el MediaMark que está a las afueras de mi ciudad. Aquí estoy diciendo dónde está. ¿El lugar cuál es? En el MediaMark. ¿Dónde está? Está a las afueras de mi ciudad. ¿Cómo es el lugar? Pues es un lugar amplio, o sea, grande y luminoso. O sea, hay buena luz. Y ahora, ¿dónde compra normalmente y por qué? Pues aquí ya estoy juntando esta frase con la otra y digo, y es allí, o sea, el MediaMark donde suelo comprar normalmente porque está en un centro comercial. O sea, el MediaMark que está en un centro comercial, así aprovecho, o sea, ya voy una vez y ya aprovecho para otras compras también, o aprovecho para comprar otras cosas, lo que queráis poner. Aprovecho para otras compras también, o aprovecho para comprar otras cosas. Y por último, si recomienda este producto y por qué. Recomendar es decir que este producto es bueno, es mejor que lo compréis, etc. Os digo, sí recomiendo esta tablet, sí recomiendo, ¿por qué? Pues porque tiene muy buena calidad-precio, o muy buena calidad-precio. ¿Qué quiere decir muy buena calidad-precio? Pues el precio que tiene está muy acorde con la calidad que tiene, o con los beneficios que nos da. El coste con el beneficio pues está muy bueno. Sí recomiendo esta tablet porque tiene muy buena calidad-precio. Y con esto ya he respondido a todos los puntos. Ahora vamos a leer todo y nos queda de esta forma. El fin de semana pasado compré una tablet de la marca Samsung de color blanco. La compré como regalo de cumpleaños para mi sobrino. Además, allí había móviles y ordenadores y otros productos electrónicos. La compré en el Mediamark que está a las afueras de mi ciudad. Es un lugar amplio y luminoso y es allí donde suelo comprar normalmente porque está en un centro comercial y así aprovecho para otras compras también. Sí recomiendo esta tablet porque tiene muy buena calidad-precio. Pues esta es la redacción. ahora vamos a ver si hemos respondido a todo. Sí, porque hemos ido respondiendo uno a uno y hemos respondido a todos los puntos. ¿Hemos utilizado conectores? Pues sí, hemos utilizado varios conectores. La compré como regalo además porque aquí estamos utilizando y varias veces hemos utilizado y pues hay muchos conectores que hemos utilizado para también pues y está dividido en párrafos. Hemos puesto un párrafo de aquí está aquí y otro párrafo de aquí está aquí. Así que y el límite nos falta de ver. Si contamos todas las palabras más o menos son 81 o 82 palabras. O sea, estamos dentro del límite recomendado aunque es hasta 80 pues 81 o 82 palabras no pasa nada. pues ya hemos cumplido con todo. Hemos respondido a todo estamos más o menos en el límite hemos utilizado conectores está dividido en párrafos así que nuestra tarea está completa. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy espero que os guste espero que podáis sacar vuestro examen de LEA2 en el siguiente examen. Nos vemos chao.